Es que nos vamos para el barrio, la estancia localidad de Ciudad Bolívar y es que el pasado viernes se registró un grave incendio en varios locales comerciales. Anoche las personas de este sector salieron a manifestarse y es que están preocupados porque la fachada de este sector está por poco a caer allí en el asfalto. Según lo que ellos manifiestan es que si no llegan las autoridades a demoler este pedazo que queda, pues va a pasar una tragedia. Por eso le hacen el llamado a que lleguen a este sector. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos dicen los vecinos de este sector? Aquí los contamos. Así quedó un edificio en donde funcionaban varios locales en el barrio, la estancia de la localidad de Ciudad Bolívar. Sin embargo, los residentes del sector manifestaron que están preocupados porque parte de la estructura está colapsando y en cualquier momento se puede venir abajo. Por eso están llamando a las autoridades para que derriben parte del muro y no se presente una tragedia. Después de que hubo la reunión, las entidades nos dejaron desahuciados y estamos ante un peligro inminente para toda la comunidad. Como puedes ver, después del incendio, todo lo que es la estructura ya está totalmente desgastada. Podemos ver grietas ya demasiado pronunciadas y estamos ante un... en cualquier momento se puede caer ya el muro. La zona había quedado cerrada. Sin embargo, algunas personas corrieron los maletines para que de nuevo fluyera el tránsito. Sin embargo, la vibración de los vehículos pone en riesgo el sector. De la reunión, movilidad tenía que estar aquí presente para evitar que los carros pasaran porque solo iba a haber flujo, flujo peatonal. Y en este momento ya no hay nadie. Entonces ya la gente empezó a correr las vallas y a pasar carros y esto va a generar vibración, lo cual va a hacer que fallen más las paredes. Así mismo los comerciantes están haciendo un llamado a las autoridades, puesto que las pérdidas fueron millonarias. El trabajo de muchos años quedó en cenizas. Ahora están intentando levantarse y volver a empezar. Tuvimos una pérdida de más de 90 millones de pesos. Entonces también queremos hacer un llamado a las instituciones, un llamado a las diferentes entes de control para que vengan y nos atiendan, para que vengan y nos escuchen. Porque levantaron el PMU el día domingo, creo, y pues no se han aparecido más acá. Tengo una óptica de más de ocho años, pues la pérdida fue total, la verdad. Se perdió mercancía, se perdieron equipos para hacer los exámenes visuales. Y está más, se está doblado más en 120 millones de pesos. Sí, fue pérdida total. Entonces, pues la verdad, queremos saber qué solución nos van a dar, qué ayuda nos va a prestar las entidades encargadas que nos dé solución. Porque como dije aquí mi compañero, levantaron el PMU y no vieron, dilataron en las reuniones que nos iban a ayudar. La comunidad espera que las autoridades locales se acerquen al lugar y verifiquen la zona. Además, aún hay puntos calientes que, según los vecinos, faltan controlar.